¡Fuera! 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 La victoriosa presencia que admite este cuerpo, galante con las damas, tierno con los niños, implacable con los malvados, en cada batalla así me presento, represento el sufrimiento del sí sobre todo. de valorados, soy el instrumento de un público hambriento por un espectáculo sangriento, lo tengo muy claro, porque cuando eres un martillo, cualquier cosa es un clavo, vienen cabrones inflados como una bolsa de papas, pero los hago besar el suelo como si fueran el papa, por supuesto que este no escapa, cada línea lo alcanza, hoy vine a pasarme de perga como el negro de whatsapp, shut up, México te recibe entre aplausos, bien abiertos los brazos, pero que les vas a olvidar pronto como el gasolinazo, hoy se termina el plazo payaso, ha llegado tu ocaso, caminas paso a paso al fracaso, haré que te revuelques por el suelo, Paco Stanley, Mario Besares, gallinazo, me prometen batallas importantes, me vienen milipollas que me ponen delante, me siento como el niño sin manos al que en navidad le regalan guantes, no, ese chiste no queda, de hecho creo que me afecta, además es muy malo, en serio, muy malo, porque los niños sin manos ni siquiera pueden abrir sus regalos, chistes, los españoles cuentan chistes sobre la estupidez de los mexicanos, los mexicanos sobre la estupidez de los españoles, es una guerra de humor, una relación de odio y amor, pero lo que tantos no sepan, es que que en España construyeron uno de los edificios más altos del mundo y no le pusieron elevador, hechos reales, gobléenlo por favor, dije, real facts, hechos reales, nada ficticio, voy a dejarles bien clara la verdad desde un inicio, nos queda claro que shotas juega con ventaja, hablo de que soy yo contra dos cabrones, porque todos sabemos que su hermano el toque la ayudó a escribir sus rounds con muchas de sus canciones, pero bueno, eso no me para, al final no importa nada, porque soy como batman, puedo cavar con dos caras. ¡Su madre es una foca! 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 ¿Conoces a los chicos del maíz? ¡Sí! ¿Tú conoces a los chicos del maíz? ¿No los conoces? Bueno, dice que no. Los chicos del maíz hicieron rimas tirándole al tope, se le fueron al cuello, ¿y qué hizo este traidor infeliz? Pues una colaboración con ellos. Pinche cobarde sin honor, puntita sin valor, hoy el país del hip hop de exilia. Te vienes a ser el hombre aquí, pero no fuiste hombre para defender a tu familia. ¡Oh! 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 Ya viste? Con una sola te maa demostré que no tienes huevos, igual que todo tu disco nuevo, pero si quieres bolas, yo te paso, te pongo a jugar de portero. ¿Ya sentiste culero? Yo si me pego donde duele, te voy a dar más problemas que pronunciándola en la red. Pa' mí, el arte es provocar. Tú le dices a la gente lo que quieren escuchar, como esa rola maricona, se llama Felicidad, puras rimas dulzonas, a lo Ricardo Arcona, esa es la puta verdad. Yo te solía hacer hardcore, pero ahora todo lo que escupe es más cursi que un final de La Rosa de Guadalupe. Y digo, el video tiene muchos plays, muchos views, eso es así. Pero todos escucharon la canción por morono, no por pie. ¿Qué fue? Cierto foto. Digo, si no me creen, revisen sus otros videos, ni siquiera se acercan. Son rolas bien culeras que no compras ni en oferta. Aquí no hay nada pa' mí, güey. Ábrate toda esa monserga. Hoy mi flow es como un GPS que te manda sin perderte directivo a la perra. Mientras yo me voy con todo al ataque, siempre empujo las líneas. La gente graba esta masacre, lo transmite de línea. Hoy me siento como un coyote. Es el segundo extranjero que cruzo en la línea. Escupo a vetas asesinas como el miembro del GTA. Soy muy bueno siendo malo. Eso es el King Yang. En este universo de batallas, eres nuevo. Hoy te doy vida. Eso es el Big Bang. En este universo de batallas, eres nuevo. Por eso te quito la vida. Eso es un click, clack, Big Bang. Hoy cada rima la transporto al interior de tu orto. Pasajeros con destino a Posh Night City, les habla el piloto. Bebés quieren competir con hombres, pero se quedan cortos. Y yo he matado más bebés que una clínica de abortos. Batallas contra el Muelas deben ser noticias malas. Como andar sin paraguas bajo una lluvia de balas. Quieren subir mis escalones, pero en los primeros resbalan. A mis rivales los sostienen la ilusión. Como a los pájaros sus alas. ¿Conoces los discos del Chota? ¿Alguno, no? A lo mejor no quiero. Vamos a hablar un poquito de los discos del Chota. No voy detrás de una vagina que sangra, nunca sigo las reglas. Chota, tu madre es una foca, aunque tú hayas nacido en la selva. Te dejo bañado en sangre, corte profundo al héroe que jamás florecía. Trae un cadáver para mi gente. De uno en sí que está muerto de temploesía. Ahora, ahora, dinos qué se siente. Dinos qué se siente.